Bueno, pues nada, mando un saludito para Costa Noroeste, Televisión, y nada, dice... Porque tú me faltas, quiero darle al alma, y el consuelo que me falta, porque el pensamiento no nega el tiempo, ni el sentir lo que me mata, y aunque estés adentro, y este sentimiento se me antoja eterno, y esa lejanía duele cada día, porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Y ella y yo, y aunque estés adentro, y este sentimiento se me antoja eterno, y esa lejanía duele cada día, porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Y esa vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca que esté sufrimiento, y no me abandona porque a mí me toca. Y esa vida loca, 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 y aunque estés adentro, y este sentimiento se me antoja eterno, y esa lejanía duele cada día, porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Y esa vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca que esté sufrimiento, y no me abandona porque me toca, y esa vida loca, y esa vida loca, loca, como yo. Y esa vida loca, como yo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú, 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 ¿Cómo dicen? 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 ¡Nosges! ¡Hmoo! ¡Hmoo! ¡Ok! ¡Que la verdad es... si tu pasas y mi idea con ese papá ¡A Effectник! Se fundieron la noche y el día Cuando te encontré Cuando te encontré Se fundieron la noche y el día Cuando te encontré Se fundieron la noche y el día Cuando te encontré Cuando te encontré Y la lluvia del cielo caía Cuando te besé Y la lluvia del cielo caía Cuando te besé Toma mi mano Toma mi arma Con el yo Tu eres mi calor Mi calor ¿Qué es mi calor? Oh, eso ¿Qué es mi calor? ¿Qué es mi calor? Por el yo ¿Qué es mi calor? ¿Qué es mi calor? ¿Qué es mi calor? ¿Qué es mi calor? al Cristo del Mojitano, al que le dice Manuel, al Cristo del Mojitano, al que le dice Manuel. Al que le dice Manuel, se le clavan su herida, como su prudoría, como su prudoría, la pena de esa mujer. ¡Ambio del cajón! La suerte lleva la mano, que me la quiere comprar, a mí hasta el mojitano, al que le va a ser enfermejado. Llegó el recado, un fuerte aplauso para el amor. Y de mis manos comió, mansa como una paloma. Mansa como una paloma, y de mis manos comió. Mansa como una paloma, la que siempre presumió, de ser la fiera sintoma. De ser la fiera sintoma, la que empuja el caminado, la que empuja el caminado. Y a sus dominios se asoma, la que empuja el caminado. Y a sus dominios se asoma. Pero al final se entregó A la red de mi brazo Solo y se sienta de amor Y vendiéndome vida En mi pecho se duró A la red de mi brazo 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 Ay, que estamos en paz Ay, na te pido, na te veo Si tú me lo diste, yo na te peguí No me siento que tú lo perdiste Y que yo ya tu veras Ay, doy no perdón Bien pagado Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí me subiste el pan Con un puñado de pan Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado Y murió Contra Una maestra risa, una academia de danza, con un cortillo de bebé. Y cuando, con la aguja del talo, va pintando rayado, como se está nunca ve, y encontrás un sueño, de alfileres de colores, como se está nunca ve, como se está nunca ve. ¡Rey! 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 ¡El momento va a partir! ¡Me hace lleno! ¡Rey! 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 La cosa de amor es que nada te ha escuchado Esas que se dicen lo que bien se quiere Lo que bien se quiere a eso de las cuatro Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tú eres el sol, hombre Y a mí me supliste tan Con un puñado del pastel Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Muchísimas gracias Me agradecemos con el cancito Y lo tengo más Gracias a todos Gracias